Música Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras y por fin aquí estamos en otro vídeo Un unboxing, un desempaquetar, que me gusta más esa palabra y con la cual vamos poco a poco a ir viendo Cómo le sacamos partido a ese PC reciclado, empezamos por lo primero Vamos a ir abriendo que aquí, si no es con las tijeras, que la verdad es que yo a veces me armo un lío Con esto de los desempaquetados, me gusta más desempaquetados que un unboxing No me digas por qué, pero me gusta más Bueno, con unas tijeritas de estas escolares empezamos con la memoria Me he pillado dos memorias DDR3 de 2 GB a 1333 MHz PC3 10600U, te lo voy a enseñar aquí, de la marca Clisre Y que, bueno, lo primero que me llamó la atención era la poca altura que tenían con respecto a las que tengo Que ya son un poquito más antiguas Y yo al verlo lo primero me creí que me había equivocado Pero bueno, al final verás en el siguiente vídeo que no Y perfecto, todo ha venido bien, bien empaquetado Ves que los sobres pues tienen esa burbuja de plástico Y la verdad es que también venían muy bien empaquetadas las memorias Y con eso no tuve ningún problema Vamos con el segundo que es en este sentido el disco duro Como puedes ver, un SSD de la marca Kindian Que yo me pillé algún otro disco duro MM2 de estado sólido Y que, bueno, lo que me llamó la atención es que como ves La caja pues, bueno, no es lo robusta que me gustaría para un disco duro Porque ves el plástico aquí que prácticamente no le da ninguna seguridad Aquí le puedes echar un vistazo a las conexiones Y, pues bueno, no siendo un gran disco duro No me quería gastar tampoco mucho dinero Puede ejercer su función perfectamente Y yo este me lo compré por 18 euros Y cada una de las memorias anteriores por 7,76 euros creo O sea que muy buen precio Te voy a dejar porque ya saqué antes el podcast que el vídeo Y te voy a dejar todas las referencias ahí por si quieres echarle un vistazo Y por último esta gran caja que contiene lo que yo creo que es la joya de la corona Que es ni más ni menos que una tarjeta gráfica dedicada a NVIDIA Que le quería dar con todos estos componentes una segunda vida a mi PC Que tengo ya de 9, 10 años Y que en su momento el Slimbook One pues lo retiró Yo me lo llevé al colegio Y con estos componentes lo que le quiero dar una segunda vida Y trabajar, por ejemplo, vídeos Como ves este si es un componente de segunda mano Los otros dos no, son de primera mano Y que viene perfectamente paquetado Ya me gustaría que todos los componentes que me lleguen a casa Vinieran así como ves El plástico de burbujas perfectamente Ahora vas a ver como empiezo aquí a desenrollar Y es que está perfecto Perfecto, perfecto Ya me gustaría que me trajeran así Piensa que antes estaba en la caja de cartón Que ya está bastante bien Nada, pues plástico de burbujas Y aquí ves que viene en lo que es una bolsa antiestática también O sea que muy bien Y aquí ves la 750, la Asus Que ahora mismo lo voy a sacar Todo muy bien puesto la verdad Perfecto Y que es de segunda mano Pero que viene perfecta Vamos a ver si notamos ahora Alguna pequeña rayadura Que es lo único que le noté yo En la carcasa, no sé si lo ves ahí Es mínimo Pero bueno, se nota que ha tenido algún roce Pero por lo demás Miremos las conexiones Vamos, perfecta Ningún tipo de corrosión Ningún tipo de rumbre O sea que muy bien Todas las soldaduras bien Perfecto Mirándola ahí Todo perfecto Muy bien Y la verdad es que Sin problema alguno Es una gran tarjeta gráfica De segunda mano Que si tienes un ordenador antiguo Y le quieres dar rendimiento Te puedes hacer con una de ellas Tampoco exige mucha energía Y la verdad es que va muy bien Pues por aquí voy a ir dejando Los tres componentes El disco duro La tarjeta gráfica Y las dos memorias de 2 gigas Que va a subir a 8 gigas Lo que es todo este Y ya, bueno Nos vemos en un próximo episodio Y vamos a ver como lo instalamos En el ordenador antiguo Venga, un abrazo muy fuerte Chao Chao